En 1959, el empresario y productor de televisión Luis P. Dillon decide lanzar a dos nuevas figuras de la música ranchera, una masculina y una femenina. Pero el día del debut, la ganadora no pudo asistir y Dillon dio la oportunidad de cantar a Lucy Ruiz. Dos semanas más tarde, hizo falta una cantante en el centro nocturno Capri, y Lucy Ruiz fue contratada con un gran despliegue publicitario. El éxito inmediato la lleva a cambiar de nombre, y así nace Lucha Villa. Por lo general en esas reuniones, cuando cantaba Lola Beltrán, cuando cantaba Lucha, toda la atmósfera no tenía un propósito de conversar, sino de ir mezclando actuaciones o interpretaciones con comentarios, bromas, informaciones al pasar. Lo mejor es cuando María Félix decide en algún momento cantar a dúo con Lucha, o con Lola, o en algún momento con Juan Gabriel. Eso es la parte más interesante. Y creo que lo que nos une es la gana de reírnos juntos de las peripecias, las dificultades, las rencillas y las limitaciones del medio artístico. Y ocasionalmente del medio político, porque como toda folclórica tiene un acceso permanente al medio político en las grandes ocasiones. ¡Maldito sea tu amor! ¡Maldito sea tu amor! Como te estoy adorando, qué suerte me cargo yo, quisiera no haber nacido. Porque te fui a conocer, si eres un caso perdido, si un día te fuiste de mí, si hoy vuelves, demonio, ¿qué hago? Si te perdono pa' qué, si te maldigo que ganas, mejor tú sigues feliz, y a mí que me lleve el diablo. ¡La bonita es la bonita! ¡Maldito sea tu amor! ¡Maldito sea tu amor! demonios que hago, y te perdono pa' qué, si te maldigo que da, mejor tú sigues feliz, y a mí, y a mí que me lleve el diablo.